Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a hacer un resumen de los últimos negocios que hemos añadido, incorporado y recomendado aquí que son páginas en las cuales vamos a obtener ingresos a través de internet sin ningún coste, sin inversión, sin riesgo de perder nada de nuestro capital y además nos ayudan a incrementarlo. Es un resumen que solemos hacer cada vez, cada tiempo, para mostrar las nuevas oportunidades que estamos trabajando desde aquí, desde Llena Tus Bolsillos. Antes de comenzar a explicar los negocios que hemos empezado a recomendar y trabajar aquí, les voy a recomendar llenatusbolsillos.com donde podéis encontrar información para ganar dinero en internet sin ningún coste, prácticamente todo el contenido que hay en esta página es de páginas en las cuales no hay que invertir, no hay que poner dinero, son negocios de todo tipo, además tenemos pruebas de pago donde podemos enseñar negocios que nos están pagando, guías, tutoriales y tenemos negocios válidos para tu país donde es un buscador en el cual nosotros pinchamos, entramos en la bandera de nuestro país y tenemos acceso a toda la información de todos los negocios disponibles y válidos para ganar dinero desde tu país Recuerdo, tenemos toda Latinoamérica y Centroamérica, además de España Pues vamos a comenzar el resumen de esta última página que hemos ido añadiendo aquí a Llena Tus Bolsillos y vamos a comenzar por una página en la cual tenemos minería en la nube, que es LTC Autominium una página, este tipo de páginas son, pueden ser de inversión o de gratuitas siempre en este balance, siempre lo que os digo es, cogeros en el apartado gratuito y no trabajar en la inversión porque tienen riesgos desde hace un tiempo ya no recomiendo ninguna página de inversión en caso de que tenga algún tipo de inversión es la mínima posible para evitar el riesgo más bajo a la hora de ganar dinero en internet básicamente todo lo que, desde aquí, todo lo que recomiendo, todo lo que quiero recomendar son páginas que nos hacen ganar 100% todo es decir, no tenemos que poner nada de nuestro bolsillo LTC Autominium minería en la nube en la cual nosotros nos registramos aquí tenemos la página y va minando de forma automática nos van a dar 100 gigas de minería nada más registrarnos y además, no hace falta listar con la página abierta ni con nuestra cuenta abierta simplemente una vez que nos registramos la minería sigue sumando ¿cómo podemos retirar esta página cuando lleguemos a los 2 dólares a través de Litecoin? aquí lo tenéis al ser la minería por usuario nuevo sin haber invertido nada pues tenemos la opción de retirar al llegar a 2 dólares aquí en Litecoin simplemente veníamos aquí, solicitaríamos la cantidad y la retiraríamos de hecho podemos invertir, multiplicar la minería podemos desbloquear más monedas pero tened en cuenta que es un riesgo que yo no recomiendo si no les gusta Litecoin por algún caso vosotros podéis retirar Litecoin y luego podéis hacer el exchange a la otra criptomoneda que más os guste y no hay mucho más misterio por aquí simplemente de registrarnos y tener la página abierta no, no hace falta tener la página abierta perdón, y una vez que os registramos va minando el minado es lento pero al final terminará llegando la cantidad de 2 dólares que retiraríamos y todo esto son ganancias puras, es decir, no gastamos tiempo en la página y no gastamos tiempo trabajando y haciendo tareas y no estamos arriesgando nuestro dinero en ningún tipo de inversión la primera página que recomendamos es esta, el etc auto mini la siguiente a la que vamos a echar un vistazo es una de estas páginas que están incluidas dentro del grupo de negocios Free Cryptos en este caso es Free BFG Token es una página, una faucet donde vamos a ganar la cripto BFG Token aquí lo tenemos si conocéis el resto de páginas con planes aquí abajo como Free Cardano, Free Bitcoin, Free Tron, Free Dash, etc todas funcionan exactamente igual la mayoría de ellas no han pagado con lo cual si una de estas funciona perfectamente el resto repercute igualmente es decir, ya os puedo asegurar que todos los negocios que hay aquí funcionan perfectamente y pagan sin ningún tipo de problema ¿Cómo funciona? explicándoos BFG Token también os vamos a explicar otra que hemos añadido más adelante que es Free Neo, pero vamos con esta tenemos una faucet donde tenemos que dar al botón de girar, reclamar vamos aquí al botón de girar nos aparecerá un captcha en alguna ocasión pues le damos a resolver me va a saltar aquí un número la cantidad que nos salte está dentro de un rango normalmente está en el primer rango porque el rango es mucho más amplio más fácil que nos haga el primero y automáticamente el balance aquí se nos agrega al saldo y luego lo que tenemos es la opción de hacer Free Rolls la cual nos hace que tengamos más reclamos sin esperas para ello tendríamos que irnos aquí a ConsigueCódigo gratis y os recomiendo iros a... bueno, cualquiera de estas redes sociales os permite conseguir un código pero normalmente yo me voy aquí a Twitter y desde Twitter lo que vamos a hacer es irnos a la primera que ponga Free Roll desde Free Roll copiamos el código le damos a Copiar y lo pegamos aquí en el cuadro promocional le damos a Pegar, le damos a Vamos y nos da un giro gratis más nos venimos aquí y mágicamente no hay tiempo de espera y tenemos otra vez el botón para girar una vez más damos a Girar hemos hecho otro reclamo no hemos hecho nada de espera y veis que el tiempo no se ha reseteado al 100% sino pues el tiempo que nos queda se nos sigue quedando igual ventajas que nos pueden dar no solo un reclamo sino 2, 3, 4, incluso 10 dependiendo de la promoción que tengamos en ese momento pues esta es la siguiente página que estamos recomendando Free BFG Token la siguiente es SEO Fast desde SEO Fast es una página donde vamos a ganar rublos páginas de rublos suelen ser páginas muy buenas para ganar dinero porque tenemos los mínimos de retiro más bajos y además los pagos suelen ser instantáneos a través de la página Payer es decir, desde Payer podemos retirar pagos prácticamente al instante en SEO Fast tenemos diferentes tareas para ganar dinero si la página está en ruso siempre os recomiendo botón derecho traducir al español aquí hay que hacer una cosa antes empezamos a trabajar la página cada día que entremos una sola una cosa para poder acceder a las tareas que nos interesan que solo hace surf, visitas pagadas y cartas pagadas que es entrar en tareas si no hacemos esto no nos va a dejar entrar a las otras secciones no sé si es un fallo de la página que tengo solucional pero los pasos son los siguientes es decir, pulsamos en la primera tarea entramos en la primera tarea esta pestaña la podemos cerrar y una vez que entramos en esta tarea que nos ha accedido ya podemos irnos a la sección de surf surf que es anuncios que nos pagan veis aquí 0,26, 0,25 y veis que tenemos bastantes tareas estas se van a ir actualizando a lo largo del día con lo cual podéis echar un par de vueltas al día para ver si hay nuevas tareas pues como se hace básicamente pinchamos en el anuncio aquí hay una cuenta de atrás cuando llegue a 0 veis que son muy pocos ha tardado muy poquito en completarse hasta que no se cargue la página no empiece a cargar ahora ya está ahora le damos a este botón y automáticamente nos ha acreditado el saldo podemos cerrar y aquí para confirmar nos dice que hemos ganado vale la siguiente tarea que tenemos disponible son las visitas pagadas que funciona parecido a la anterior y aquí veis que tenemos bastantes más tareas pues damos al primero por ejemplo aquí hay que esperar que llegue a 0 aquí tenemos que esperar a que llegue a 0 hasta que no llegue a 0 no podemos pulsar aquí en esta pestaña podemos seguir trabajando en cualquier otra página mientras tanto lo siguiente paso es pulsar aquí se cerrará cerramos esta volvemos y ya nos han acreditado el saldo así de sencillo y la tercera sección que os recomiendo aquí en SEO Fast es cartas pagadas que es entramos en un anuncio por ejemplo este nos va a aparecer una pregunta entonces empiezas a leer una pregunta que tenemos que responder correctamente aquí básicamente pues es leer el texto a lo mejor ya las primeras veces es leérselo pero las siguientes veces ya automáticamente viendo la respuesta vais a saber cuál es la buena yo en este caso voy aquí a beneficio se me abre y aquí pues simplemente es esperar estos 10 segundos podemos trabajar en otro tipo de página tiene focus puede que alguna que otro anuncio sí que lo tenga pero la mayoría no lo tiene vamos al botón verde es igual que el anterior y acreditamos podemos cerrar y nos ha dado el crédito a nuestra cuenta vale y lo último que tengo que decir de SEO Fast es que retiramos al llegar a 30 rublos una vez que llegamos a 30 rublos podemos retirar a Payer vale pues vamos a la última página que vamos a recomendar porque tenemos a perdón al BTC Satoshi pero la página ha cambiado de diseño ha cambiado imagino que si se ha cambiado de dueño se ha cambiado de formato ya no es la misma página que yo recomendé y nos vamos directamente a Free Neo Free Neo ¿Cómo funciona? pues exactamente igual que Free BFG es decir tenemos la Fawcett por aquí podemos reclamar tenemos Free Rolls y básicamente pues es igual nosotros tendríamos que buscar a ver si nos aparece el botón de girar aquí tenemos que resolver el captcha vamos a resolver el captcha nos aparece aquí una cantidad y lo mismo como ya tenemos el código copiado de antes es una ventaja si trabajáis todas estas páginas a la vez es decir una detrás de otra como hemos copiado el código no hace falta que nos vayamos otra vez al Twitter le damos a pegar le damos otra vez a vamos y nos da el giro gratis esto es un truco que os digo que es muy bueno todas las páginas que se han registrado de Free Cryptos todas estas las hacéis del tirón porque con el código promocional no hace falta que entréis otra vez a Twitter y ese paso os lo haráis le damos otra vez a girar y volvemos a ganar y lo mismo funcionamiento es lo mismo una cosa que se me ha olvidado de explicar de FFG token es que nosotros tenemos aquí la sección de ganar más y aquí tenemos muros de oferta donde ganamos tokens con las tareas que pueden ser anuncios encuestas descargas juegos etcétera básicamente aquí vamos a ganar mucho más cantidad que en las que los reclamos de forma habitual porque aquí nos dan 500 tokens 700 125 125 pero no sabéis cuánto valen pues si nos vamos aquí a canjear tokens a NEO nos dice que 500 tokens es un dólar y que podemos reclamarlos cuando tengamos un mínimo de 5 tokens vamos a tenemos aquí la cantidad que sea lo introducimos vamos a canjear y automáticamente nos transforman esos tokens si tenemos por ejemplo 500 en un dólar el valor actual de NEO y automáticamente se agregaría a nuestro saldo y es un método para acelerar las ganancias en este tipo de páginas y bueno este es el resumen de páginas que hemos incorporado añadido y recomendado para ganar dinero espero que os haya ayudado y servido como os he dicho tenemos en llena tus bolsillos más pruebas de pago o sea nuevos negocios que vamos recomendando pruebas de pago de todas estas páginas guías y tutoriales además del buscador que os he comentado anteriormente y este canal podéis suscribiros sin coste totalmente gratis y darle a la campana para que te notifiquen cuando vayamos a publicar nuevo contenido como el día de hoy me despido desde aquí y nos vamos viendo en más vídeos en donde se llena tus bolsillos adiós